Muchísimas gracias Fernando, un placer acompañarlos, pues esta jornada seguimos con la nubosidad variable todavía en algunos puntos del país, el sistema de baja presión en partes del norte había estado generando convergencia en cuanto a la humedad se refiere a la nubosidad y es justamente lo que se espera todavía en puntos del norte y noroeste, occidente, todavía en partes del centro de la república y litoral del golfo. Hacia las siguientes 48 horas, eso es justamente lo que esperamos, ya poco a poco irá desapareciendo la nubosidad en partes del noreste mexicano donde había estado presente. La Ciudad de México hoy 23 grados, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas, sábado, domingo y lunes mínimas de 13 sube a los 24, 23 grados, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas continuará en Monterrey, 35 grados centígrados, cielo medio nublado con algunos bancos de nubes que también estarán presentes para el sábado, el domingo y el lunes, 23 las mínimas, sube alrededor de los 36 a los 37 grados centígrados y vamos a continuar con esa tendencia al cielo completamente soleado, 27 grados para Guadalajara, medio nublado con algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Se va a presentar también para estar domingo y lunes 16 a 17 mínimas, sube a los 28 grados centígrados, seguiremos con la tendencia algo de lluvia, no quiere decir que llueva todo el día pero sí se presenta esta condición sobre todo en las tardes o en las noches. Cielo nublado variable y lluvia también para Monterrey, Cuernavaca, Tlaxcala, las temperaturas entre los 24 y los 27 grados centígrados, en Manzanillos y Guatanejo, Acapulco alrededor de los 32 a los 33 grados centígrados, también con cielo medio nublado con lluvia y actividad eléctrica. 27 grados en León, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas, hacia los siguientes días no hay cambios, vamos a mantenernos así, se seguirá generando la lluvia mínimas de 15, sube a los 28 o 27 grados centígrados. 23 para Puebla, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas, sábado y domingo 12 de mínima, sube a los 23 grados, nublado variable también con lluvia y actividad eléctrica. 23 grados en Toluca, nublado variable, la lluvia y la tormenta eléctrica prevalece, sábado y domingo mínimas de 11, sube a los 22 grados, nublado variable con lluvia y actividad eléctrica también continuará. 23 grados Pachuca, seguimos con la lluvia y las tormentas eléctricas que se extienden para los siguientes dos días, sábado y domingo, prácticamente no hay cambio en el pronóstico. Hacia el noreste, cielo soleado, parcialmente soleado y valores entre los 32 y hasta los 36 grados centígrados. El norte del norte, ya soleado en Monclova, Cuña y Piedras Negras, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas para Durango, Saltillo, Zacatecas, San Luis y Aguascalientes. Y las temperaturas van desde los 26 o 25 grados hasta los 38 grados centígrados. Mientras tanto, en Tijuana hablamos de 20 grados nublado, asoleado. El sábado y el domingo seguimos con esa tendencia, 19 de mínimas, sube a los 25 grados centígrados. En Ciudad Juárez, 32 grados, medio nublado con algún chubasco y tormenta eléctrica, algo que también se presenta para el sábado. Y ya soleado el domingo con 35 grados centígrados. Vamos a ver ahora Torreón, 32 grados, medio nublado con algo de lluvia de manera ocasional. Sábado y domingo, 18 de mínima, sube a los 34 o 35 grados centígrados. Mientras tanto, en Chihuahua, 31 grados, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. El sábado, medio nublado con lluvia y actividad eléctrica, 32 grados. Y el domingo, mínima de 17 y sube a los 34 grados centígrados, ya con cielo completamente soleado. Hacia el noroeste, seguimos con cielo soleado, Mexicali, La Pal, Los Cabos, entre los 34 y 40 grados centígrados. Hermosillo, 39 grados, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Ciudad Obregón con 36 grados, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Lo mismo para los mochis, Culiacán y Mazatlán. Mientras tanto, le comento hacia el litoral del Golfo y sureste mexicano. Medio nublado, nublado variable, chubascos y tormentas eléctricas. Y las temperaturas van desde los 26 hasta los 35 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo y es un placer acompañarlos.